bienvenidos amigos de p centroamérica este nuevo vídeo para el canal esta vez de una liga master nos lo habían pedido ya desde hace bastante hoy se vino el día en el que vamos a jugar una liga master vamos a jugar con un equipo del parche que hemos creado de la liga salvadoreña patrocinado por un page con el club deportivo aguilá soy fan de este club no voy a mentir y esta vez para darle un poquito más de emoción o de algo extra pues he decidido que voy a jugar como diego maradona como el dt del águila el nuevo dt del águila vamos a jugar con un digo maradona un poco jugar un role play algo así no poner una alineación que él usara poner un estilo de juego que él utilizara más o menos y aquí nada más las opciones generales que vamos a jugar en estrella a 10 minutos poniendo el dólar también que es el que se utiliza en el salvador para un poquito más de realismo y aquí viene el diego ya la ciudad deportiva de de san miguel no me ha fijado nunca en los camarógrafos que están detrás de el diego que están como ese sentimiento de realismo que la cámara no está solamente flotando bueno aquí el diego viendo dónde van a entrenar donde será su nueva área de trabajo diego maradona me gustaría que habláramos de los objetivos de esta temporada si queremos aspirar algo más la próxima temporada para el final de la liga tenemos que haber acabado al menos en la cuarta posición que te parece estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo debemos enfocar nuestros esfuerzos en asegurar la cuarta posición de la liga claro que sí eso es no quise aquí ponerme de chulo a decir si vamos a ganar la liga porque no sé cómo estar el nivel no he jugado nunca con este parche y llevo años no jugando con el parche que creamos entonces no sé cómo va a estar el nivel si va a estar muy parejo si va a estar muy difícil en comparación a los demás y va a estar bastante fácil eso no lo sé entonces pues mantener no el que nos da el entrenador el presidente de aquí nuestro cuerpo técnico que está de acuerdo con nosotros no sé si el cuerpo técnico te puede decir que no está de acuerdo o que quizás duda de que lo logremos eso no lo sé o si siempre te dice que está de acuerdo a la primera rueda de prensa felicidades por el nombramiento esta temporada la liga estará muy reñida se ve con opciones de ganar este título en su primer año hombre la ofende no aquí creo que dije que hay que respetar al otro equipo tampoco quise venir muy arriba naturalmente hemos haremos todo lo posible por conquistar el título esta temporada pero ya saben que con una liga como esta esa no estaría fácil somos realistas respecto a nuestras posibilidades eso es verdad en la liga del salvador en la vida real es bastante pareja digamos de que ya cuando estamos en semifinales y todo eso pues el alianza sale a relucir un poquito más que estilo de fútbol quiere jugar esta temporada pues vamos a irnos al toque no al tocar argentino que siempre han tenido y aquí quiero dar espectáculo que creo que esa es la lo que el pro llama juego de toque es natural que la gente quiera buenos resultados pero soy de opinión de la opinión de que jugar bien es tan importante como ganar y si vas a ganar mejor que sea dando espectáculo esa es la clase de fútbol que quiero que vean los aficionados y eso es lo que aspiro a darles palabras del gran diego maradona y aquí termina la rueda de prensa la primera rueda de prensa de el diego como entrenador del club deportivo águila y pues aquí simplemente ya estoy viendo las primeras cosas de la liga máster esto típico que te mandan mil mensajes al principio la alineación que va a ser un 343 yo recuerdo que esa alineación utilizaba con con argentina cuando era el entrenador y pues esa voy a ocupar yo digo yo que es a la que ocuparía no y también el águila no tiene extremo izquierdo y estoy buscando un extremo izquierdo en los equipos pues de aquí también del salvador no voy a fichar ahí a fede el verde entonces aquí de ley mena que es un buen jugador estuvo en el alianza una temporada el pasado torneo estuvo en el son sonate creo no recuerdo muy bien pero creo que sí estuvo en el son sonate y pues aquí ya me aceptaron el fichaje ya tenemos hasta ley mena nuevo jugador del club deportivo águila hay la presentación de la ley mena como nuevo jugador del club deportivo águila que bien señala camisa de atrás de mí recuerden que este parche lo pueden descargar en nuestra página de facebook que está en la descripción para que pues si quieren jugar con el alianza del municipio alineño el son sonate el focoro no sé si hay fan del focoro pero pues si quieren jugarlo está a su disponibilidad hola me llamo de ley mena quiero ahí ya no puedo leer nos vemos en el estadio claro que sí vemos en el juan francisco barraza wilson rogama aquí voy a vender a wilson rogama la verdad que no lo voy a usar no soy mucho de usar medios centros defensivos tampoco creo que el diego ocupar un medio centro defensivo el diego es mucho de ir para adelante entonces no le veo mucho lugar en el equipo y mejor que se vaya a otro y nos dé unos dólares a nosotros aquí como verán estoy usando el cazatalentos le pongo que buscar a medio izquierdo aquí medio derecho y un delantero centro esos tres fichajes quiero que pues el entrenado el cazatalento busque y lo puse en américa del sur y asia creo no tampoco me fui a europa porque no me va a salir nadie y ahí también poniendo el nuevo fichaje arreglando un poco como quienes van a ser los convocados quienes lo van a estar convocados y primer partido de liga capítulo 1 la rueda de prensa previa al partido contra el focoro por la jornada 1 va a empezar su primer año como director técnico del club tiene pensado incluir al recién llegado de ley mena en la alineación del inicio y todavía no lo he decidido puede que lo incluya puede que lo incluya escogido si queremos empezar ganando la química del equipo es un factor fundamental aunque acaba de llegar confío plenamente en que tendrá un rol importante en nuestra estrategia y ahí ya vamos al siguiente partido de pues al primer partido de la liga mayor de fútbol del salvador que está la primera charla del diego frente a sus jugadores el jocoro fútbol club es un rival difícil por eso pero esa no es razón para tenerles miedo hoy los aficionados lo darán todo así que nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy debutamos delante de nuestra afición así que tienen que brindarles un partido que esté a su altura tenemos que imponer nuestro ritmo estas son las palabras de maradona frente a sus muchachos en esta nueva era en su primer partido de liga vamos a ver qué tal le va vamos a ver si si es con victoria si es con derrota aquí haciendo la alineación para para ver aquí en vano los cansados no convocarlos y con un 3-4-3 en el salvador hubo una época en que todos los equipos jugaban con tres defensas ya conforme fue avanzando pues el fútbol nacional pues fueron cambiando a una línea de cuatro incluso ahora hay equipos que juegan con línea de cinco un poco más defensivo pues ahí vamos el Diego dándole una arenga a su muchacho el Diego vamos 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 Águila vamos a ganar la intro del pro para las para los equipos que son latinoamericanos es un disfrute total y lo voy a decir toda la vida esta intro es lo mejor que le pudo haber ocurrido a okonami y cuando tenían la libertadores y la sudamericana muchísimo más porque sentía de verdad la emoción de de este de eso y aquí está el Diego junto a su cuerpo técnico dándole dando ánimo gana vamos y vamos a ganar contra el jokor este primer más con dios mío y repetirles una vez más si quieren jugar con todos estos equipos está en nuestra página de facebook a su disposición totalmente gratis y va a empezar el partido 90 minutos a ver pues la verdad fue un partido bastante aburrido aburrido de ver jokoro como ven ahí está jugando bastante defensivo el águila pues a esto no va a tocar el balón centro salaria y casi si metemos el primer gol dios mío a los tres minutos lescano creo que fue este casi logramos ahí adelantarnos frente al jokoro y la verdad es que hubo poca llegada tanto de jokoro como del águila no vamos no voy a ponerme aquí rosas aquí dios mío dios mío benji diálogo nos salvó ahí de ir perdiendo ya uno a cero el Diego casi se nos desmaya porque iba a empezar perdiendo su primer partido y la verdad es que vi que el nivel estaba parejito 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 okorahito voy a la primera y aquí este centro que terminó benji pues despejándola como pudo y el delantero tirándola a la luna nosotros luego tuvimos un córner aquí que no llegó a nada creo que la esta jugada se termina en tiro o termina totalmente perdida si si terminó perdida del balón y ahí pues poco otra vez a reordenarse hubo un error y nos sacan una tarjeta amarilla a los 11 minutos de partido el águila siempre a esto a tocar el balón a jugar a jugar aquí pues no pudo meterse al área nuestro jugador y pues perdemos una ocasión de gol clarísima no el jugador aquí protege bien el balón y en esta jugada ocurre la desgracia máxima para el águila ahí lo vemos pase por arriba tiro y gol el diegón iniciaba bien su camino frente al águila levin espinal nos metió el primer gol de esta nueva liga master lastimosamente no pudimos hacer más ahí y perdiendo el águila 1 a 0 a 27 minutos del primer tiempo aquí otra aproximación creo que termina pues en eso en nada ah pues no esta terminó en gol terminó en gol bien esta terminó en gol este Javier Lescano está el Diego felicitando pero siempre dando indicaciones porque hay mucho que arreglar en este águila hay mucho que hacer hay mucho trabajo y será importante disfrutar estos pequeños momentos pero sobre todo maximizar el esfuerzo continúa el partido este creo que es un centro que igualmente pues Daley Mena desaprovechó aquí lastimosamente no llegó a nada aquí Jokoro también comenzaba a asustar también muchos problemas en defensa para este águila eso hay que arreglarlo aquí vemos que otra vez el águila llegando pero sistema defensivo del Jokoro bastante cerrado ahí y el defensa a ver que quiso hacer córner para el águila que el portero logró despejar aquí otra vez jugando, jugando, tocando, tocando el balón como les dijo el Diego aquí viene, tiró y al palo salva al Jokoro y se acaba la primera mitad como les dije una primera mitad que no hubo tanto, hubo dos goles uno para cada bando y empezaba el segundo tiempo que pues tuvo aún menos jugada a gol a excepción de esta en la que el águila abre por la banda Misael Contreras se la lleva abre para Santos Ortiz Santos Ortiz hace un centro preciso donde estaba Javier Lescano esperando error gravísimo de la defensa de Jokoro y pusimos al águila ganando 2 a 1 al Jokoro y después de esto les puedo decir yo que no pasa absolutamente una mierda no pasó nada seguramente aquí termina el partido pero aprovecho estos momentos para platicarles un poquito sobre sobre la serie que va a ser esta Liga Master no sé si les gustara ver como vamos partido a partido jugando contra todos los rivales aquí el Jokoro se acercó nos asustó nos bajó la mollera bueno un cambio Edwin Lasso por Walter Chihuila pero como les comentaba si les gustara ver partido a partido como vamos avanzando en la temporada o si solamente les gustara pues ver ver partidos muy importantes el clásico contra FAS el partido que se hace contra Alianza Dios mío el palo nos salvó la Virgen María estaba con nosotros la final de la copa los últimos 3 partidos de la temporada que definan algo si sucede algo en la Libertadores pues lo comparto o si quisieran ver completamente toda la temporada o sea partidos que sean bastante aburridos pues eso ya no aquel Diego celebrando su primera victoria ganamos bueno y aquí ya me ven después del partido buscando un defensa centro porque veo que no tengo cambios para defensa centro entonces estoy buscando fichar uno y aquí lo estoy aquí lo estoy buscando no voy a tratar con este jugador Luis Méndez del municipal limeño para ver si puede venir a nuestro equipo y hacernos un pequeño refuerzo ahí no y lo que les preguntaba pongan en los comentarios como les gustara que fuera pues el el formato de esta serie y claro si les gusta la idea de esta serie y por supuesto si quieren que haya más capítulos porque si no no quieren que haya más capítulos pues solamente va a ser este pues presentando un poquito también lo que sería ya el parche completamente terminado aquí vamos contra el limeño en la segunda jornada y pues ahí ven que juega con un 5-4-1 y la verdad que este partido estuvo incluso hasta peor que el de Jokoro el de Jokoro les puedo decir de que hubo intensidad y hubo llegada por parte de los dos en esta mira esa de la que casi entra y mira solo eso hubo todo el primer tiempo de ahí fue el municipal limeño tratando de defender y aquí el Maradona pues vio que hacer con la estrategia vio que no vio mucho más que cambiar porque literalmente dominó todo el primer tiempo el águila y aquí viene otra oportunidad el arquero la tapó aquí volvió a intentar de cabeza a Javier Lescano no lo logró y pues si bien es cierto en el segundo tiempo hubo un poquito más de espacio hubo un poco más de llegada por parte de los dos aquí vemos este tiro que Benji Villalobos nos vuelve a salvar del gol y el limeño pues hubo un momento en el que se atacó bastante miren esta que desaprovechó completamente el delantero aquí decido sacar a Kevin Zagastizado y meter a Joaquín Vergés para poder tener un poquito más el control del balón aquí una pelota lateral con Santos Guzmán Santos intenta entrar hace falta en lo que intenta recuperar la pelota y nos sacan tarjeta amarilla a Santos Guzmán otra jugada aquí del águila abre para Javier Lescano Javier se va bien de la defensa y mete el único gol de este partido contra el limeño y es el Diego que celebrando que le gustaba lo que miraba con su equipo como digo hay mucho más que hacer todavía con este águila pero son los primeros pasos para un gran equipo esta otra oportunidad que tuvo Javier Lescano pero pues terminó en en las manos del arquero aquí otro cambio Santos Ortiz porque pues ya estaba cansado Santos Guzmán ahí ya los últimos compases del partido centro al área le quedan las manos al arquero y pues el arquero que va a despejar o creo que va a tocar ahí en corto no va a despejar despeja y se acaba el partido contra el municipal limeño victoria para el águila 1 a 0 ahí vemos todos los demás equipos que que jugaron y vamos en la primera posición con 6 puntos de 6 y pues esto ya es lo último aquí están los dos defensas que había pues tratado de comprar me quedo con Hernández pues porque es más barato prácticamente porque el otro dios mío me pide y de todo y pues últimas cosillas ya que me gusta a mí cambiar en la Liga Master se las quise mostrar por si a alguien le eran útiles a mí me eran útiles mucho cuando miraba videos cuando estaba un poco más pequeño y no entendía mucho de la Liga Master pues me servía muchísimo ver a mí esto para poder tener mi Liga Master bien armada y poca cosa más le puedo decir aquí como ven pues voy a cambiar unas cuantas cosillas más en la alineación para tener estos jugadores adentro y nada más una vez pues agradecerles el apoyo que le están dando a los últimos videos pónganos en los comentarios que les gustará ver con con los diferentes parches que nosotros hacemos de la de las ligas de Centroamérica y si quisieran ver más de este camino del Diego a las riendas del Club Deportivo Águila y no olviden en visitar la página de Facebook en visitar nuestro Instagram si quieren tener diferentes kits para el PES 2020 pues pueden ir a nuestro Patreon que está todo en la descripción como siempre y esto sería todo por hoy muchas gracias por ver nos vemos en el próximo video ¡Gracias!